Bienvenidos a otra clase de arte y multimedia, soy Erick Unieto y este capítulo está dedicado a la gente maravillosa que me acogió en Río Janeiro, en Brasil. Con la música de fondo de Celso Machado, muchas gracias a Adriana, Ericko, Alexander, a Luis Carlos, Camilo, Gustavo, Eliane y a toda la bella gente que me hizo sentir como en su casa. Las siguientes fotos son de talla de hermeja cerca al pan de azúcar, tomé varias fotos para hacer un paneo del sitio y ahora en Photoshop vamos a usar algunas herramientas para unirlas todas. Entonces selecciono todas ellas presionando la tecla Shift en el teclado y las voy a arrastrar a Photoshop. Una vez llegadas en Photoshop voy a elegir la primera foto en donde aparezco cerca al pan de azúcar y vamos a ver en los layers como aparece. Entonces está determinado como un background, voy a darle doble clic al layer para quitarle este candado que deje de ser background o fondo a un layer, a layer 0. Entonces le digo OK. De esta forma voy a utilizar el navegador, un poco más pequeño y voy a utilizar mi herramienta Crop. La herramienta Crop lo que voy a hacer es generar un espacio mucho más grande para poder pegar las siguientes fotos. Entonces si ustedes ven ven que hay un pequeño símbolo que me dice que lo puedo estirar, voy a estirarlo lo suficiente y cuando decida que ese es el tamaño perfecto presiono ENTER y así el formato se ha vuelto un poco más grande. Entonces vamos por la siguiente foto, esta es la segunda, como tomo mi herramienta mover y al darle clic a la imagen la arrastro a nuestra imagen de fondo, que es esta. Bien, vamos por la siguiente. Entonces esta ya la escogí, voy a cerrarla. La siguiente foto es esta, creo. Nuevamente clic y la arrastro al nuevo documento. Voy a utilizarla para que se pegue un poco más, donde debería estar. La cierro y la siguiente foto es esta. Nuevamente la uno. Estoy moviendo las las herramientas, las flechas, arriba, abajo, a los lados, para que se una. Por último, la siguiente foto. Lo mismo. Voy a tratar de moverla para que se parezca un poco a la anterior. Creo que está ahí, que se alinee. Y cierro las que no voy a usar. Bien. Entonces, al acercarme, obviamente tengo muchas diferencias en la foto. Cambios de color, cambios de tono. En esta foto en especial, la cicla no se ve. Entonces voy a elegir esta foto. ¿Cómo selecciono? ¿Cómo selecciono los layers sin venir acá a escoger cuál? ¿Cuál es el que pertenece a cada imagen? Pues simplemente clic derecho y selecciono el layer que necesito. Entonces este layer voy a subirlo. Hasta acá. Hasta acá. Y el siguiente, clic derecho, layer 2. Y esta vez lo voy a tratar de unir a la montaña que se ve allá a lo lejos. Vamos utilizando las flechas del teclado. Creo que este está bien. No sé si este layer podría estar un poco más arriba. Selecciono el layer 3. Ustedes lo ven acá. Puedo darle clic y subirlo. 3 encima del layer 4. Bien. Mucho mejor. Y voy a seleccionar el layer 4 para moverlo y alinearlo con la foto anterior. Entonces un poco acá. Perfecto. Bueno, ya tenemos alineados todos los elementos. Lo que necesitamos ahora es ayudar a Photoshop un poco con la diferencia de luces que tenemos acá. Estas están muy oscuras y estas tienen mucha luz. Entonces voy a seleccionar esta parte. Clic derecho, layer 1. Y con la imagen, ajustes, voy a utilizar curves o curvas. Y esto me va a subir la intensidad. Entonces le clic en la mitad y voy subiendo un poco la luz. Creo que ahí es perfecto. No es totalmente perfecto, pero ayuda. Le digo OK. Ahora me falta la de la mitad. Clic derecho, layer 2. Imagen, ajustes, curvas o curves. Y arrastro la pancita de la línea hasta aquí. Vaya iluminando el layer. O la capa. OK. Ahora este otro, layer 3. Imagen, ajustes, curves. Y nuevamente subo el nivel de luz. OK. Y nuestro último layer. Imagen, ajustes, curves nuevamente. Y arrastro con mucho cuidado este arco. Creo que ahí está bien. Y OK. Muy bien. Ahora. ¿Qué falta? Vamos a hacer otro corte para eliminar estos espacios vacíos. Voy nuevamente a mi herramienta crop. Clic. Selecciono. Voy arrastrando la herramienta. Hasta que corte aquí el formato. Muy bien. Ahora. Falta lidiar con estas grandes líneas. Grandes líneas de la foto. Los marcos de la antigua foto. Bien. Ahora el trabajo es de Photoshop. Voy a subir un poco más. Layer 0. Entonces pueden hacer los ajustes. Entonces selecciono el layer 3. El último layer. Voy a presionar la tecla Shift. Y voy a Edit. Y simplemente digo. Auto Blend Layers. Le damos un poco de tiempo a Photoshop. Que empiece a equilibrar los tonos y las formas. Después de la operación van a quedar. Ciertas irregularidades que pueden arreglarse. O con Stamp Tool o Dodge Tool. Entonces. Voy a cerrar por un momento layers. Y. Miren lo que Photoshop ha hecho. Van a ajustado todos los. Los elementos en una. Simple foto. Y arrastrarlos para mostrarles. Hay unas pequeñas irregularidades aquí en la ola. En el pie. En el pie. De esta persona. Ups. Le hice zoom sin querer. Pero todo está muy bien. Aquí la unión también tiene una pequeña irregularidad. Son pequeños detalles. Pero. Photoshop hizo muy buen trabajo. Por favor. El trabajo. ¡Gracias!